Buenos días, buenas noches, buenas noches con todos. Continuamos con el curso. Vamos a empezar entonces desarrollando los circuitos o trazando el recorrido de los circuitos tanto en redes de baja como en media tensión. Este ejemplo está orientado a un proyecto, a un proyecto típico de modelo europeo, o sea, donde las redes son predominantemente en baja tensión, que puede ser aplicado en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y parte de Brasil inclusive. ¿Cómo se desarrolló el trabajo aquí? Ya anteriormente hemos definido las configuraciones, ya hemos definido los datos por ejemplo que vamos a emplear, entonces lo que continúa es iniciar el trazo. Para iniciar el trazo verificamos bien nuestro plano y de acuerdo a la distribución de cargas podemos ver, por ejemplo, que acá hay casi tres sectores. Podría ser esto sector 1, sector 2, sector 3. Podríamos decir que esto, la parte superior es sector 1, sector 2, sector 3. Están prácticamente definidos. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que en este lado vamos a utilizar dos transformadores. En cada uno un centro de cargas. Seleccionamos aquí, en esta pestaña así, agregar transformador y definimos la ubicación del trazo aproximadamente. El otro trazo lo vamos a ubicar aquí en la parte central de esta zona inferior, por acá, que está. Si queremos ajustar la ubicación del transformador podríamos usar con el botón derecho del mouse, mover con mouse, arrastra nodo y con la manito seleccionamos el trazo y lo desplazamos ligeramente. Hay otra opción con el botón derecho del mouse, ubicándonos en la base del transformador. Dice reubicar nodo a un punto X y E. Entonces le damos la coordenada y ubicamos el trapo en la coordenada exacta que nos interesa. Hay muchas opciones de ajustar la ubicación del transformador. Aquí hemos puesto entonces dos trafos. De repente podríamos colocar otro transformador en esta zona, este sector 3, por aquí, para que cubra toda esta zona. Una vez trazados los transformadores, empezamos el trazo de los circuitos de baja tensión. Para iniciar el trazo del circuito usamos esta opción que dice trazar ruta de circuitos. Seleccionamos la opción, nos aproximamos a la base del transformador y cuando aparece la señal roja, hacemos un clic y se fija el punto de inicio. Y luego, nomás vamos fijando el recorrido de los circuitos. Mientras esté activada la opción de trazo, puedo seguir usando las opciones del botón derecho. O sea, puedo seleccionar, por ejemplo, nueva imagen, nueva imagen y para salir de esa opción, botón derecho, cerrar zoom y continúa activo la opción anterior. Entonces, voy a ir, por ejemplo, a ver, un circuito de esta manera. Voy a esta zona, perdón, aquí hay un tema. Noten que aquí está seleccionado la red subterránea. Vamos a empezar en reta aérea. Entonces, voy a hacer control Z, seleccionamos reta aérea, empezamos el trazo de la ruta a partir del trafo y automáticamente se va asignando un soporte. No necesitamos colocar todos los soportes, solo vamos a colocar los postes en los extremos, o sea, en los puntos de cambio de dirección, digamos hasta por acá. Podría hacer lo mismo para trazar otro circuito de este punto hacia esta zona. Voy a ir con un poste aquí. De hecho, esto va a ser vano flojo. Vamos a hacer el trazo y así podemos ir haciendo el recorrido del circuito. En estos tramos donde ya se hizo la distribución o el trazo del circuito principal, vamos a agregar las estructuras intermedias, para eso usamos esta opción automática, distribución auto o distribuye auto. Selecciono la opción y hacemos un clic en este eje. Fijamos cuál es la máxima distancia que necesitamos en este tramo, digamos 45 metros y automáticamente ubica las estructuras intermedias para todo el tramo. Lo mismo hacemos en este lado y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí necesitaríamos hacer una derivación, puede ser un nodo aéreo o puede ser una estructura. Vamos a definir un nodo aéreo, usamos la opción agregar nodo en este punto. Aquí se ha fijado como red subterránea. Si ustedes quieren cambiar, usan esta opción Z-Reset subterráneo, hace el doble clic y automáticamente cambia el modelo aéreo. El conductor se ha fijado a otro modelo, cambiamos el conductor, hacemos doble clic en el vano y podemos cambiar el conductor por el conductor aéreo que estamos usando por defecto. Y vamos 3x35. Ya está. Y a partir de este nodo aéreo vamos a trazar otro circuito para alimentar estas zonas. Solo para el ejemplo, empiezo nuevamente con la opción Trazo de Ruta, pero esta vez voy a empezar en este nodo. Me aproximo al nodo, cuando aparece la marca roja, hacemos un clic y hemos fijado el punto de inicio y seguimos trazando la ruta. Voy a trazar hasta este punto, voy a hacer otra distribución automática en este trago. Acá tengo una estructura, esta estructura la voy a reubicar con el botón derecho del mouse, hasta este punto. ¿Por qué? Porque quiero sacar una derivación para alimentar este sector de esta estructura. Trazo la ruta a partir de este punto para alimentar ese sector. Con lo cual hemos hecho el trazo de los circuitos principales o los recorridos principales de la red de baja tensión. Con ese mismo procedimiento podemos seguir trazando para continuar el trazo del circuito para cubrir toda la red o toda la zona que queremos alimentar. Lo mismo se hace para el transformador 1, para el 2 y para el 3. Voy ahora a hacer el trazo de la red de media tensión, pero para eso voy a hacer un trazo de baja tensión aquí para ver cómo hacemos el uso de estructuras compartidas. En este mismo trazo voy a terminar de hacer el trazo de la red de baja hasta esta zona y a partir de este transformador, solo para el ejemplo, voy a trazar una ruta por acá. Aquí me va a alimentar este sector y así sucesivamente. Para terminar el trazo siempre hago botón derecho, cerrar o utilizar la tecla Skype como aparece ahí. ¿Cómo hacemos el trazo de la media tensión aquí en este modelo? Ahora vamos a la capa de media tensión. Ya estamos en la capa de media tensión. Siempre es bueno asegurarse cuando hagan el cambio de capa de que aparezcan estas líneas punteadas de las redes de baja tensión que ya hemos trazado, que ya existen. Si es que no aparecieran estas líneas punteadas o las estructuras de la baja tensión, se puede activar eso aquí con el icono gráficos, a medida de la opción de los gráficos. En esta pestaña en la parte derecha inferior hay un cuadro que dice mostrar de capa inactiva. Pues activan ustedes, seguramente está en no mostrar, activen la opción mostrar en background, pero si es no mostrar no aparece nada. Voy a la opción mostrar el background y va mostrando esos datos. Algunos quieren mostrar de repente todo, quieren mostrar todo y demuestra todo el circuito. Pero eso les va a confundir porque estamos en otra capa. Lo más recomendable es que trabajemos en modo background para la capa inactiva. Una vez hecho esto vamos a trazar la ruta de la red de media tensión. Entonces para hacer la ruta de media tensión necesitamos saber el punto de inicio, es el punto de diseño de media tensión. Eso lo fijamos con esta opción. Recuerden estamos en la capa diseño MT. Se entiende que ya hemos definido los datos por omisión. En la opción anterior hemos hablado de eso. Hemos definido también los datos en configuración general. En el capítulo anterior hemos hablado de eso. Se supone que todo eso ya está definido. Entonces vamos directo a la opción define punto diseño MT. Asumamos, supongamos que acá existe una red, una línea existente. Esta definimos el punto de diseño ahí. Y a partir de esta red podemos hacer el trazo de la red de media tensión. Ahora puede ser también que este punto tenga una coordenada exacta. Entonces con el botón derecho del mouse van a la opción reubicar nodo X y E y le dan la coordenada. Esta coordenada generalmente nos da el propietario de la red eléctrica, la empresa eléctrica. Voy a poner aquí por ejemplo 81 y aquí en el norte vamos a poner 60, una coordenada. Ya está. Acabamos de ubicar en un punto exacto. A partir de este punto vamos a hacer el trazo de la ruta de media tensión. El procedimiento es igual que en el caso anterior. Seleccionamos la opción tras la ruta. Ahora empezamos en el punto de diseño y fijamos y damos un punto por acá, un poste de media tensión. Luego hacemos un clic en la base del transformador. Con eso ya conecta el transformador. Acá tenemos postes de baja tensión que ya existen. Entonces para reutilizar hacemos un clic sobre ese poste y automáticamente el software lo convierte a una estructura de media tensión compartido en baja. Vamos a compartir todos los postes que están en esta ruta. Ya está conectada al transformador. Ya está. Acabamos de conectar los dos transformadores desde el punto de diseño. Este punto de diseño tiene un nivel de tensión nominal, de acuerdo a la configuración, le ha asignado 22.9. Si es que tenemos datos de que en este punto de diseño la tensión ya es menor por la caída de tensión de las otras redes, podemos fijar aquí el valor de la tensión de servicio, de repente 22.8. De tal manera que el cálculo de la caída de tensión va a partir de este valor. A partir de ahí hace la caída de tensión en media y con la tensión que llega al transformador hace la conversión o la transformación a baja y el nivel de tensión en baja va a salir también un valor distinto al nominal. Pues esto determina ese valor. Luego en la configuración que ya habíamos definido en los datos por omisión, eso ya le asignó al punto de diseño. Eso es lo que está definiendo aquí, fíjense aquí en el circuito. Tres conductores triple AC más un neutro. Esa es la configuración que está definiendo automáticamente. Acá tenemos el tercer transformador que está más a la derecha. Entonces, claro, aquí tenemos una suerte de parque. De repente lo más lógico sería hacer un trazo de red a partir de este punto, conectar a este punto y luego en este punto, en este tramo hacer red subterránea y media tensión para no afectar al parque. Esa es una opción. La otra opción podría ser venir de este mismo nodo del trazo o de otro nodo y trazar la ruta aérea por estas vías públicas, trazando hasta conectar este transformador. Esa decisión la toma el ingeniero de diseño de acuerdo a su criterio y de acuerdo a los materiales o facilidades técnicas que disponga. En este momento vamos a hacer un trazo partiendo de este punto, una red aérea hasta este punto y a partir de ahí vamos a hacer red subterránea para media tensión. Bien, trazamos la ruta a partir de este punto. Acá tenemos postes de baja tensión. Vamos a compartirlo igual hasta este punto. Ya no tenemos más postes. Supongamos que a partir de ahí vamos a hacer red subterránea para conectar este trazo. Para este trazo entonces vamos a partir de este nodo de modo subterráneo y voy a utilizar trazo utilizando buzón automático para la red de media tensión. Iniciamos con la opción trazar circuito y empezamos en este nodo. No se olviden seleccionar aquí la red subterránea. Empezamos en este nodo. Vamos trazando la red, digamos hasta por aquí. Supongamos que por aquí tiene que haber un buzón. Vamos a suponer que llegamos hasta esta zona. No está muy bonito que digamos, pero la idea es trazar la ruta a esa secuencia. Y finalmente conectamos a la subestación. Ya está. Y acá vamos a trazar la red de media tensión en modo subterráneo para alimentar este transformador 3. Este es el procedimiento entonces para hacer el trazo de circuitos de redes de baja tensión. Y luego conectar la media tensión alimentando los transformadores desde el punto de diseño. Todo el resto del circuito de hecho va a ser en baja tensión. Quedaría nomás hacer el diseño de las rutas de baja tensión. Aquí tenemos un modelo en donde ya se ha hecho el trazo de los circuitos de baja tensión para todas las redes. Toda la baja tensión. No más falta hacer la baja tensión para este transformador 3. Aquí ya está avanzando. La idea es hacer el trazo de las redes de baja tensión para todos los circuitos. Hacer la distribución de estructuras intermedias para todos los circuitos. De tal manera que al final hagamos una distribución automática de acometidas para todo el proyecto. Y de esa manera nos evitamos el trabajo manual. De esa manera hacemos el trazo de las redes de baja y media tensión en un modelo europeo. En el siguiente capítulo vamos a hacer otro ejercicio similar pero enfocado a un modelo americano. Donde las redes son predominantemente en media tensión. Bien, pues es por ahora. Quedamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias.